¿Qué tal? Saludo cordial. La OTAN podría tener un conflicto directo con Rusia. Así lo dio a conocer el vicepresidente del Consejo de Sejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev. Incluso asegura que se podría llegar a un conflicto nuclear. Los países de la OTAN no quisieron escucharnos, lo que significa que de hecho tenían planes completamente diferentes. Esto es lo que vemos hoy. Han intentado atacar nuestros territorios históricos como Crimea. Han amenazado con usar la guerra nuclear. Y Occidente ha apoyado estas acciones militares llevadas a cabo en nuestro vecindad. Era una amenaza que no podíamos aceptar. Era una amenaza directamente a nuestra frontera. A pesar de las advertencias rusas de consecuencia por su adhesión a la OTAN, Finlandia está decidida a pasar la solicitud para ser parte de la organización militar que dirige Stoltenberg. Para nosotros, unirnos a la OTAN no sería contra nadie. Queremos maximizar nuestra seguridad en un camino u otro mientras pensamos en ser miembros de la OTAN. Esto no es un juego de suma cero. Si Finlandia incrementa su seguridad, no será en detrimento de nadie. Hemos repetidamente que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza a nuestra frontera no hace que el mundo y, lo más importante, nuestro continente europeo y euroasiático sea estable y seguro. Esto es sin equívoco. Todos quieren evitar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, incluida Rusia. Esto también se afirmó repetidamente en la OTAN y, lo más importante, en Washington. Incluso al más alto nivel, tales declaraciones fueron hechas por el presidente Biden. Y cuando se le preguntó al jefe de Estado finlandés si su eventual adhesión a la OTAN podría verse como provocación hacia el presidente ruso Vladimir Putin, esto fue lo que respondió. ¿Están listos para atacar a un país vecino? Entonces, cuando se pregunta que cómo se supone que verían la posibilidad de que los finlandeses se unan. Bueno, si se diera el caso de que nos unamos, mi respuesta sería usted causó esto. Mírese al espejo. Dimitri Peskot, portavoz del presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que si se da la adhesión de Finlandia, se tomarán las medidas recíprocas, incluso militares, para defender la soberanía del país eslavo y amenaza nuevamente con medidas inmediatas para aquellas naciones que quieran interferir en el conflicto ruso-ucraniano. Previamente, el primer ministro británico había ofrecido las mismas garantías de seguridad a Suecia. En ambos países nórdicos se han encendido las alarmas por la invasión rusa en Ucrania, lo que ha provocado una profunda reflexión nacional de si entrar o no a la OTAN. El acuerdo cubre el periodo de transición entre la solicitud de ingreso y la plena adhesión, que podría durar 12 meses. Putin se pronunció en las últimas horas. Occidente está listo para sacrificar al resto del mundo por la dominación global, dice Putin. El líder ruso señaló que varios países ya estaban enfrentando las amenazas del hambre y si las sanciones contra Rusia continuaban, la Unión Europea también podría enfrentar consecuencias que serían difíciles de revertir. El rublo imparable, dice el Kremlin, a pesar de todas las sanciones impuestas por Occidente. Biden echa culpa al presidente Putin del problema inflacionario en Estados Unidos y su popularidad está en entredicho, ya que los norteamericanos ahora sí están entendiendo que la inflación está afectando su propio bolsillo. Mi prioridad número uno, declaró el presidente al asegurar que toma muy en serio el tema, algo de lo que culpó a la pandemia, la guerra en Ucrania e incluso a los republicanos en el Congreso, entre ellos al senador Rick Scott, quien en medio de la crisis pide la renuncia del mandatario. Rusia responde con fuertes sanciones a las nuevas que impuso la Unión Europea y Estados Unidos a la Federación Eslava. No habrá gas para Europa hasta que Ucrania controle los gasoductos, dice el gobierno de Zelensky, según un artículo de The Reuters. Pentágono pondría en órbita un satélite que hará seguimiento a los misiles hipersónicos desde el 2023. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen para el contexto de las noticias en el día de hoy. Si son nuevos, suscribirse en el canal, dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y si creen que tiene utilidad este contenido, nos acompañan con la manito arriba. Bienvenidos a las noticias para hoy. Noticias de última hora. Una de las noticias relevantes del día tiene que ver con la respuesta del Krenlim ante el anuncio que ha sido entregado por parte de Finlandia, luego de varios debates políticos que han sostenido el gobierno en sí sobre la decisión para la OTAN para ver un posible ingreso cuanto antes a la organización del Tratado Atlántico Norte, pese a las amenazas por parte del presidente Vladimir Putin de advertir de respuestas recíprocas ante su ingreso y posible expansión de la OTAN en las fronteras rusas. ¿Qué dijo el presidente de Finlandia, Saúl Ministo? Pues, bien, dijo que el ingreso de su país en la OTAN no está dirigido contra nadie. Para nosotros, unirnos a la OTAN no sería contra nadie. Queremos maximizar nuestra seguridad en un camino u otro mientras pensamos en ser miembros de la OTAN. Esto no es un juego de suma cero. Si Finlandia incrementa su seguridad, no será en detrimento de nadie. Por su parte, el director del organismo militar afirmó en sus redes sociales que si este país decide presentar una solicitud de ingreso a la OTAN, será bien recibida. El proceso de adhesión será fácil y rápido, señaló Stoltenberg. Las palabras del secretario general con respecto a la adhesión, que dijo que sería aceptada y ratificada, tendría que ser ratificada por los países miembros de la entidad. Pero, ¿qué dice Suecia? También está analizando su posible ingreso a la OTAN y en las últimas horas, la secretaria de Relaciones Exteriores de este país, Annie Lin, dijo que están tomando las decisiones luego de que se haya presentado el informe de las consultas de seguridad para el país. Y luego de estas declaraciones emitidas por el mandatario finlandés y por parte de la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Inmediatamente el Kremlin ha respondido en las últimas horas a Finlandia de consecuencias recíprocas en medio de rueda de prensa al ser preguntado sobre si el ingreso de Finlandia a la OTAN sería una provocación. Esto fue lo que respondió el presidente de Finlandia a la pregunta de los medios de comunicación y que directamente le está respondiendo también a Putin. Y cuando se le preguntó al jefe de estado finlandés si su eventual adhesión a la OTAN podría verse como provocación hacia el presidente ruso Vladimir Putin. Esto fue lo que respondió. ¿Están listos para atacar a un país vecino? Entonces, cuando se pregunta que cómo se supone que verían la posibilidad de que los finlandeses se unan. Bueno, si se diera el caso de que nos unamos, mi respuesta sería usted causó esto. Mírese al espejo. Sobre las consecuencias que podría tener el ingreso de Finlandia. Se está a la espera de la respuesta oficial por parte de este país. Hablamos de Finlandia sobre su ingreso a la OTAN. Bueno, pero ahí no queda todo. Veamos qué fue lo que dijo la Federación Eslava sobre esta declaración que pone de relieve nuevas tensiones entre Moscú y Helsinki. Luego de darse a conocer estas palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Veskov, dijo que Rusia va a velar por la seguridad y asegura que este ingreso de Finlandia a la OTAN constituye una amenaza directa para la seguridad de Rusia. El Kremlin ha dicho que Rusia se vería obligada a tomar medidas recíprocas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Larroff, afirmó que la adhesión de Finlandia a la Organización Atlántica perjudica gravemente las relaciones bilaterales entre Moscú y Helsinki, así como la estabilidad de la seguridad del norte de Europa. Rusia se vería obligada a tomar las medidas recíprocas, tanto de carácter militar, técnico como de otro tipo, para hacer frente a las amenazas para su seguridad nacional que surgen en relación con ello, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Además, la Cancillería rusa enfatiza que el ingreso de Finlandia a la OTAN viola directamente las obligaciones del país nórdico en virtud del Tratado de París de 1947 que estipula que las partes se comprometen a no formar alianzas ni a participar de coaliciones contra una de ellas. Y el Tratado de Rusia y Finlandia sobre los fundamentos de sus relaciones de 1992 que establece que las partes se abstendrían de amenazar o utilizar fuerza contra la integridad territorial de la independencia política de la otra ni utilizar o permitir usar territorio para la agresión armada de la otra parte. Pues señores, escuchen porque en las últimas horas Dmitry Meldedev, quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha hecho un pronunciamiento en las últimas horas diciendo que el apoyo de armas y de mercenarios para Ucrania por parte de la OTAN y Estados Unidos, así como los entrenamientos para el ejército ucraniano en países exteriores a Ucrania, según Meldedev, está tensionando mucho más la situación y según el funcionario eslavo, está alimentando mucho más un conflicto militar entre Rusia y la OTAN. Es la advertencia directa a Stoltenberg, que va a ser consejero de seguridad de Rusia, este conflicto entre Rusia y Ucrania podría desembocar en una guerra nuclear, según lo que ha declarado la perspectiva del consejero de seguridad Dmitry Meldedev a los medios de comunicación. Sobre los intentos de que algunos países quieran interferir en el conflicto ruso-ucraniano, Dmitry Peskov ha dicho que Rusia está lista para dar una respuesta inmediata, si alguno se aventura a que deben inmiscuirse en la operación militar de Rusia en Ucrania. Al comentar sobre el tema del posible enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, el portavoz, el funcionario eslavo, dice que todos queremos evitarlo, este escenario tanto Rusia quiere evitarlo como la OTAN, en lo que es más importante Washington, incluso al más alto nivel han hecho repetidas declaraciones en este sentido, declaraciones que las ha hecho incluso el presidente Joe Biden, y esto es lo que todos querrían evitar, dijo Peskov, pero no descartan desde Rusia que se esté planteando este tipo de conflicto. Hemos repetidamente que la expansión de la OTAN y el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza a nuestra frontera no hace que el mundo, y lo más importante nuestro continente europeo y euroasiático sea estable y seguro, esto es inequívoco. Todos quieren evitar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, incluida Rusia. Esto también se afirmó repetidamente en la OTAN y lo más importante en Washington. Incluso al más alto nivel, tales declaraciones fueron hechas por el presidente Biden. Bueno, y se pronunció Putin en las últimas horas, esto están reseñando los medios eslavos. La culpabilidad de las consecuencias globales de las sanciones contra Rusia, incluyendo la posible hambruna en varios países, recaerá en los países occidentales que, por el bien de su dominación, están dispuestos a sacrificar al resto del mundo, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión en las últimas horas, donde tocaron cuestiones económicas el jueves. Señaló que varios países enfrentan amenazas de hambre y si continúan las sanciones contra Rusia, la Unión Europea también puede enfrentar consecuencias que serían difíciles de revertir. La culpa de esto recae total y completamente en las héritas de los países occidentales que, en aras de preservar su dominio global, están dispuestos a sacrificar al resto del mundo, afirmó el líder eslav. A su vez, Rusia está enfrentando con confianza a los desafíos externos, agregó gracias tanto a la política macroeconómica responsable de los últimos años, como a las soluciones sistemáticas para reforzar la soberanía económica y seguridad tecnológica y alimentaria. También Putin dijo que las empresas de producción están llegando gradualmente a los nichos de mercado interno liberados después de la salida de los socios sin escrúpulos, incluyendo bienes básicos, equipos industriales y servicios, maquinaria de construcción y agrícola. Y mucha atención porque la popularidad de Biden sigue en picada. En las últimas horas, el demócrata ha hecho literalmente echarle la culpa a Putin de la inflación que está azotando a Estados Unidos. Y esto, según Biden, es un efecto de la guerra de Putin en Ucrania. Y bueno, según expertos, esto sería un pretexto del demócrata para buscar un culpable de lo que está sucediendo. A decir verdad, con el pico inflacionario de la economía actualmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Nasdaq está con cifras históricas, los precios en los alimentos, los precios en los combustibles, cifras récord en décadas que no se veían en Estados Unidos. Y Biden le echa la culpa a Putin. Lo que quiere primero está para un problema económico que viene de atrás. Así lo están planteando los analistas. Que fue la impresión de billetes, el plan para la recuperación de la economía en plena crisis de la salud. Que se pusieran a imprimir billetes sin cesar desde la pandemia. Con un grupo de entendimiento bastante alto que le está costando al bolsillo de los norteamericanos. Y eso es lo que está planteando Biden. Mostrando que están haciendo hasta lo imposible para que la economía no entre en recesión. Mi prioridad número uno, declaró el presidente al asegurar que toma muy en serio el tema. Algo de lo que culpó a la pandemia, la guerra en Ucrania e incluso a los republicanos en el Congreso. Entre ellos al senador Rick Scott, quien en medio de la crisis pide la renuncia del mandatario. Pues bien, el gobierno Biden se ha planteado atacar fuertemente los temas inflacionarios. Y a través de la Reserva Federal, uno de los puntos que han iniciado es subir las tasas de interés en una economía que marca como inflación un 8,5% anual. Si las cosas que se están haciendo desde la Fed, si esto no funciona, estamos hablando de la subida de las tasas de interés. Podría verse un peligro de que Estados Unidos entre en recesión, según lo están explicando los expertos, debido a la inflación, debido a la ajuste de los precios. Y esto obviamente está generando un grave malestar en los norteamericanos. Y esta problemática se refleja también en las encuestas, pues pasa a ser una de las preocupaciones de los norteamericanos y le hace perder popularidad a Biden. Y esto es obviamente también un caballito de batalla para los republicanos que cogen esto, pues para desprestigiar la imagen de Biden. Y se acercan las elecciones intermedias y esto va a ser el caballito de batalla. Y esto lo hace algo muy provocativo para mostrar la oposición, las falencias que viene teniendo el gobierno norteamericano y poner de relieve toda la problemática que no ha podido solucionar la administración actual. Expertos han criticado el paquete del rescate del COVID y esto pues arriesgaba con calentar la economía de los Estados Unidos. Y economistas muy prestigiosos a nivel mundial que han estado incluso apoyando las políticas del gobierno Biden han dicho que esto es un problema muy serio. Ha sido más de lo que se está especulando actualmente Biden ha dicho que esta va a ser su prioridad, la estabilización de los precios, bajar la inflación, pero a costa de echarle la culpa a Putin. Pero mientras espera una solución con los alimentos y los combustibles que siguen por las nubes, los que vienen sufriendo son los norteamericanos. Mucha atención porque Pyongyang muestra músculo a Estados Unidos y ensaya otros tres misiles balísticos. Determinada con fortalecer su poderío militar, Corea del Norte ha realizado un lanzamiento de prueba de misiles balísticos, informó el ejército surcoreano. El ejército de Corea del Sur detectó tres misiles balísticos de corto alcance que fueron lanzados desde Corea del Norte, desde el área de Sunan en Pyongyang hacia el Mar del Este en Japón. Alrededor de las 18 y 29 hora local ha sido el comunicado de este jueves del Estado Mayor Conjunto Surcoreano, conforme a la agencia local de noticias Jonhap. Según el mensaje enviado por este organismo, el ejército surcoreano fortalece las actividades de monitoreo, vigilancia y cooperación estrecha con Estados Unidos para mantener una postura y preparación total. A su vez, la Guardia Justera japonesa anunció que los misiles disparados cayeron en aguas del Mar de Japón sobre las 18.43 fuera de la zona económica exclusiva del archipiélago. El lanzamiento se suma a 15 que ha realizado Pyongyang en lo que va del 2022. En el escenario más reciente, el país lanzó el sábado otro misil balístico hacia el Mar de Japón. El líder norcoreano Kim Jong-un prometió a finales de abril acelerar la acumulación de arsenal nuclear, mientras siguen estancadas las conversaciones con Estados Unidos sobre la desnuclearización de la península. Y mucha atención porque Rusia ha sancionado a más de 30 empresas, incluidas filiales de Gazprom. Esto como respuesta a las sanciones que se han impuesto y las sanciones que vienen imponiendo desde Occidente y desde la Unión Europea. En un comunicado que emitió Rusia en las últimas horas, ha anunciado imponer sanciones contra 31 empresas de Europa, el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur en el marco de una respuesta a las acciones que dice el Kremlin inamistosa de los países occidentales. Entre las compañías sancionadas están las sucursales europeas de Gazprom, incluyendo a todo el grupo Gazprom Germania y sus filiales que desde el 4 de abril, según una orden del Ministerio de Economía y del Clima de Alemania, están bajo el control de la Agencia Federal de Redes Alemana. Además, también está en la lista la empresa polaca Europol Gas, que controla el tramo polaco del gasoducto Yamal Europa. Las medidas impuestas punitivas por Moscú implican la congelación de derechos a las acciones y valores, así como el pago de los dividendos y prohíben transacciones contra estas entidades. Solo el Ministerio de Finanzas Rusos tendría la voluntad de conceder la autorización temporal para determinar transacciones de las empresas sancionadas. Mucha atención, en exclusiva Reuters dice que Ucrania no va a reabrir la ruta del gas hasta que se controle todo el sistema de gasoducto. Según el artículo que ha sido publicado en las últimas horas, Ucrania dice que no va a reabrir la ruta del tránsito del gas de Sorkanovka desde Rusia a Europa hasta que Kiev obtenga el control total de su sistema de gasoducto, dijo a Reuters el jefe del operador del GTSOU el jueves. La compañía declaró el martes fuerza mayor citando el robo de gas por parte de separatistas respaldados por Rusia y detuvo los flujos a través de Sorkanovka, que representa casi un tercio del gas que Rusia envía a través de Ucrania a Europa. El holoducto atraviesa la región ucraniana de Lunans y hace parte del cual ha estado bajo el control de los separatistas respaldados por Rusia. Mahoukong dijo que Gazprom aún podría entregar todos sus volúmenes con destino a Europa utilizando la ruta de tránsito de Rusia, que permanece abierta. Gazprom no ha hecho comentarios, pero ha dicho que la compañía no es tecnológicamente posible desviar todo su suministro a través de Rusia, una afirmación que Kajif ha dicho que es incoherente. Mucha atención porque se ha conocido que el Pentágono pondrá en órbita prototipos de satélites de detección y seguimiento de armas hipersónicas para el 2023. Según Hispan TV, el Departamento de la Defensa de Estados Unidos planea poner en órbita el próximo año dos prototipos de satélites que tendrían como función seguir la trayectoria de misiles hipersónicos, anunció el vicealmirante John Hill, director de la Agencia de Defensa Antimisiles del país norteamericano. Según el funcionario, estamos de camino a lanzar al espacio dos prototipos de satélites intoperables en marzo del 2023 que serán colocados, con una inclinación para monitorear pruebas en la región de India-Pacífico, afirmó el militar ante el Subcomité para las Fuerzas Estratégicas de la Cámara de Representantes. Estos han sido desarrollados en el marco del programa de seguimiento de lanzamientos hipersónicos balísticos de la agencia Hipersonic and Ballistic Tracking Space Sensor. Los prototipos darían inicio a una agrupación de satélites con el mismo propósito en el futuro, precisó Hill. El militar detalló que tres compañías privadas están participando actualmente en formato de competición en el programa y que más tarde, en función de las propuestas de estas, el Pentágono escogerá una o dos de ellas para continuar el trabajo. También Hill indicó que la agencia está colaborando estrechamente con la Fuerza Espacial de Estados Unidos, la Agencia del Desarrollo Espacial del Pentágono, y prevén que el programa forme parte de la constelación general del multiuso y hará frente a la amenaza global de las armas hipersónicas maniobrables. Las armas hipersónicas maniobrables invulnerables para los sistemas antimisiles existentes están siendo desarrolladas por las principales potencias militares del mundo, Estados Unidos, China y Rusia. Hasta la fecha, Rusia es el único país que ha estado utilizando este tipo de armas en condiciones bélicas durante la operación militar en Ucrania, según el comunicado de la defensa de los Estados Unidos. Noticias de última hora.